CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Se dio inicio en la capital petrolera a uno de los torneos más tradicionales e importantes del fútbol barranqueño conocido como el hexagonal de fútbol del barrio La Floresta Hoy damos comienzo a la versión 2016-2017 del hexagonal de fútbol del barrio La Floresta Con el partido inaugural que fue el equipo anterior, la versión campeón Tapia Spar del año pasado, 2015-2016 Con el equipo CTVM El certamen deportivo contará con la participación de seis equipos integrados por jugadores de gran trayectoria local, nacional y hasta internacional Este año participarán Tapia Spar, CTVM Sarsal, Camar, Jiménez Polanco, UCC y Puerto Wilches en la categoría abierta En la categoría de 50 años estarán Unión Magdalena, Combo Echón, Floresta, Juventus, Equicons y Uso Y también habrá categoría de 40 años Bueno, como ya lo vieron aquí, el mejor campeonato de Barranca Vienen los mejores jugadores de Barranca Y aquí lo estamos viendo, un gran partido el de hoy Y esperemos nuevamente que todos sean iguales El partido inaugural se realizó entre el actual campeón Tapia Spar contra CTVM El cual fue ganado por CTVM, tres goles por uno al actual campeón El fútbol es tan bonito y tan lindo que el torneo pasado nosotros habíamos Los dos primeros partidos lo habíamos perdido y el tercer partido lo empatamos y así quedamos campeones No quiere decir que este año va a ser lo mismo, pero igual vamos a hacer todo lo posible Vamos a hacer todo lo nosotros por caer campeones Porque tenemos con que somos una familia, aparte de ser un equipo una familia Tenemos con que hay jugadores, hay talento, hay juventud Entonces la idea es nosotros vamos a dar la pelea para salir adelante y poder revalidar el título Logramos ganar en la apertura del hexagonal de fútbol de la floresta Ganamos un 3-1 en contra del equipo Tapia Spar Los muchachos hicieron lo que tenían que hacer Marcaron cuando tenían que marcar Y bueno, pues uno entiende de pronto que a nadie le gusta perder Pero pues el equipo hizo lo que tenía que hacer Y fuimos contundentes en todas nuestras líneas y por eso nos llevamos la victoria Un marcador creo que poco para lo que se hizo Creo que el marcador tenía que ser más abundante por la talla de jugadores que tenemos Por el compromiso que se está con esta institución, con el patrocinador Que es un patrocinador que gusta del fútbol Y quiere que este equipo marquemos la pauta como se quiere hacer Todos sabemos que esto es un torneo de pura calidad, de jugadores profesionales Me incluyo yo en ellos y muchos jugadores que pasaron por la rama de Alianza Petrolera Ya unos pasamos por la A y otros pasamos por la B Pero es un torneo de alto rendimiento Este fin de semana seguirán las emociones del fútbol en Barranca Bermeja Con la nutrida programación del hexagonal del fútbol del barrio La Floresta Que además contará con la transmisión en vivo a través de nuestro Fanspace CDBM Canal de televisión virtual del Magdalena Medio www.magdalenamedio.tv ¿Cuál es el buen doble que va a la��? www.magdalenio.tv Pat el día delinstísico provoca las emociones del fútbol en Barranca Bermeja Por la mitad de la historia